Cuando esta radio era recién nacida, hace ya unos cuantos años, yo me iba a veces con dolor de boca. Me dolían las mandíbulas, los cachetes, de tanto reírme por trabajar con La Negra Bernassi y con Humberto Tortonese. Tiene la gentileza de visitarnos un ratito Beto Betazo, bienvenido. Buenas tardes. Qué lindo, porque es verdad, acá se gestó cuando nació Radio Con Voz, que fue una idea de La Negra, porque La Negra Bernassi dijo del nombre y todo. Y en un momento hoy cuando decía, estaba en casa, le digo, bueno, sacamos por teléfono. No, pero que vengas, yo estoy cerca. Y en un momento dije, bueno, si llegan las cosas, que es verdad que por teléfono nada es igual. Pero además, ¿sabés lo que es verlo este chabón? Me das risa de solo verte, boludo. Es una cosa hermosa, es Humberto Tortonese. Lo que te extraña además es la gente de Radio Con Voz. Bueno, en la radio lo que pasa, bueno, yo pasé, yo ahora, recién estábamos hablando ahí con Maxi, que decía, ¿cuántos años de radio? Sí, un montón, sin darme cuenta. Claro. Porque fueron muchos años La Negra cuando me dijo, ¿querés venir? Le digo, no, yo radio, no hago radio, no sé. No, venís y charlaba, pero así como charlamos nosotros. Quedó un disparate en la fiesta. Sí, sí, yo me quedé tranquilo y fui. Y ella realmente me enseñó a hacer radio de una manera brutal, porque no enseñaba, no es que enseñaba al aire, a todo. Está pelotudo, está el coso prendido, no te das cuenta. Una pedagogía muy particular. Pero era maravilloso porque así ibas incorporando las cosas, pero también, bueno, yo cuando me siento cómodo en un lugar y me divierto, pasa a ser mi casa. Entonces, como digo, yo siempre le decía a veces en la última radio, no sé, sentían que estaba ahí o no sé, o en un tabo o algo. Humberto me decía, ay, perdón, estoy tan cómodo, le digo, que sentí que estaba en casa. Es espectacular. Y que eso es cuando saca lo mejor de uno, ¿no? Cuando estás en un lugar y estás cómodo, yo logré estar muy cómodo en la radio. Entonces podía ser, y con La Negra ya nos conocíamos tanto, que podíamos sacar cualquier tema, cualquier cosa. Y temas que ya conocíamos. Entonces había cosas de complicidad donde con eso mismo armábamos personajes. Sí, sí, claro. ¿La vieja y el viejo los empezaron a hacer acá? Justo, claro. El otro día le dije, porque estaba así. Y yo me imaginé que era medio, porque no sé si había estado la pandemia o todavía no estaba. No, no, antes. Fue antes. Fue antes, sí, sí. Pero yo imaginé por un tío mío que cumplió 100 años, ahora está, bien, mañana le festejan. O sea, sobrevivió la pandemia. Sobrevivió la pandemia. Mándale un beso, boludo. Sí, a tío Alfredo, mi padrino. Pero aparte, justo el otro día le mandé un beso también. Espectacular. Porque, claro, 100 años, él trabajó hasta los 90 de odontólogo. Pero estaba, y yo imaginaba a ese hombre en una casa grande en donde vivieron, en donde él tuvo su consultorio, tuvo su familia, donde estaban sus padres abajo, ellos arriba, el parque, unos inquilinos en el fondo, donde había, y de golpe quedó sola esa casa grande, donde él decía, a veces me decía, ¿sabés cuántos rollos de papel higiénico se necesitan en esta casa? Porque había como nueve baños. Claro, el pedo. Entonces, ¿sabés cuándo vamos al supermercado? Los rollos de papel higiénico que compramos. Entonces, y de golpe, esa imagen de esa casa vacía, sin nada. Entonces, lo imaginaba, porque todavía estaba mi tía, y yo imaginaba perdidos, dos que están perdidos en esa casa, y decía, Elvira, ¿dónde estás? Y cada vez que se buscaban, se perdían de nuevo. Y se hablaban, y el eco hacía que vos los vieras lejos. No los estabas viendo, pero los veías, boludo. Claro. Y decía, ¿y vos qué? Pero estás en el pasillo. Pará, que voy para allá. Pará, quedate ahí. Y digo, pero no estás. No, me vine a la cosita. Alucinante, alucinante. Yo me iba, de verdad te digo, con dolor de cara, de boca y de cara, por lo que me hacían reír estos dos. Y yo, imagínate, les tenía que dar noticias de economía, boludo. Claro, que era barro. Pero también era bueno incorporar la economía, las distintas cosas, el deporte, todo, a ese humor, a ese ejercicio. Yo le decía como un ejercicio nuestro de que no sabíamos qué. No preparábamos nada, siempre nos burlábamos. Porque decíamos, estuvimos a las seis de la mañana preparando todas las cosas. Porque llegábamos a un último momento, estaban las cosas y se largaba al aire así. Bueno, es la mejor tradición del radioteatro, con otra solemnidad, ¿no? Claro, el radioteatro tenía una... Pero era eso también, era actuar ahí. Sí. Que cuando la radio empezó a pasar del locutor a gente que era más común o gente que venía y que de repente no era solo que venía a actuar, venía a contar sus cosas. Yo me acuerdo en Rock and Pop contar todo de mi vida. Y me iba de viaje y estaba de viaje y seguíamos al aire y de repente estaba en Japón, en la embajada y lloraba el teléfono a las cinco de la mañana, que eran las cinco de la tarde. Que nosotros hacíamos de cinco a siete. Y a las cinco entonces me decían... Y no atendía nada. Entonces un día le dije a la mujer del embajador, no, y lo que pasa es que todos durmiendo te dejamos en el comedor grande el teléfono y cuando suene yo estaba ahí. Y de ahí hablaba de todo. Y yo decía... Pero yo creo que también tenía esa cosa inconsciente que estaba buenísima. Que poder decir de todo, hablar de sexo, de lo que vos hacías del sexo, de hacer tu vida, como si estuvieses en tu casa charlando con un amigo. Oye, de política tanto no te copa hablar, ¿no? Aunque sea desde el humor. Sí, lo que pasa es que yo creo que la política, por ejemplo, cuando hice la diputada Gasconcha Barragán, Carlos Barragán, que también escribía en Rock and Pop para nosotros y todo. Yo le dije, yo no sé nada de política, pero es un momento que hay que hacerlo. Ayudame, por favor, con todos los nombres. Y él me iba mandando las cosas y hablábamos de Alderete y de cosas. Y yo ya imaginaba a esa gente como personaje, ¿viste? Alderete siempre me imaginaba chiquitito, chiquitito. Y entonces yo imaginaba que lo metía en una valija y que lo llevaba, con la corrupción lo llevaba de uno para otro cuando él estaba. Y entonces todo eso fue, incorporé, sí, directamente el humor. Pero nunca desde, en mi casa tampoco había una cuestión política así de, se hablaba de política. Había como si los antiperonistas en la familia, los peronistas, los que estaban. Yo me acuerdo que éramos chicos y estábamos con este tío y odiaban que cantemos la marcha peronista. Entonces cuando ya estaban todos ahí, peron, peron, y los ponía de mal humor. Espectacular, espectacular. Para vos es el momento de la vuelta a la democracia, igual, si bien no politizado, fue un momento de gran auge y destape, ¿o no? Sí, claro, porque fue eso, yo tenía ahí 17 años más o menos, vivíamos en San Telmo, y me acuerdo de irnos todos caminando a Plaza de Mayo. Esos movimientos, pero que era realmente algo que llegaba ahí, iba todo el mundo, ¿no? Iban todos a participar más allá de lo que participabas políticamente o no. Y eso era, para mí fue como me marcó, yo veía al vecino que era un médico, que podía ser, no sé la opinión que él tenía. Claro, puede ser conservador, radical, peronista. Claro, qué loco eso, porque ahora sabemos mucho más, pero en un momento, vos estabas charlando y hoy el vecino, hablabas con el vecino, nunca sabía si el vecino qué opinión tenía. De repente te sorprendía, ¿viste? Si era facho, si era, claro. ¿Mirá que facho terminó siendo el doctor? Sí, claro, pero tal cual, esas cosas. Pero yo me acuerdo esa vez que el edificio entero se fue. Yo vivía ahí en Piedras y Belgrano, y íbamos por Diagonal caminando todos ahí, fue como algo increíble. Después, como bien sabrá usted, creo que la política se desvirtuó, cada vez se desvirtúa más. Por eso llegamos al momento en que estamos, ¿no? Sí, sí, sí. Que nos toca una elección que la gente está más confundida que nunca, porque dice, ¿y ahora qué? ¿Cómo llegamos acá? Es alucinante, ¿no? Hay gente que no es política, por gente de un montón de cosas que realmente es muy fuerte. Pero eso te mete en algo que decís, sí, acá sí o sí te tenés que meter. Cuando lo ves a mi ley, ¿qué genera en vos? ¿Qué sensación te genera? Al principio parecía como, en un comienzo, cuando empezó, parecía una persona, siempre un poco desquiciada, siempre, pero digo, más allá de lo desquiciado, era, podía ser gracioso. Creo que en un momento veías, digo, hoy este personaje da... Y después se transformó en algo más negro, más oscuro, hasta más peligroso. Entonces, donde decís, uff, viste, esto ya no es gracia, esto ya no es chiste, ni hacer chistes con él, porque es un tipo... Yo ahora cuando veía todas esas cosas de las voces... No, que le interrumpe, que no puede, que tiene que estar en silencio para que la idea sea la idea que él tiene, que se le va en dos segundos, ahí te da medio terror también, porque ahí vos ves a una persona que está ahí de caer, de desequilibrarse totalmente. Si eso lo lleva al poder, es como han dicho, no sé, hay mucha gente que, no sé, o gente que gobernó lugares desde una locura o desde una inconsciencia, termina siendo un desastre. Lo que es un actor de raza y profundamente actor, ¿no? No, pues yo me estaba acordado, pero no quise meter, dije, no, pero sí que no lo voy a meter a nada. Pero la cara que puso recién... ¡Te desquició! No, pero eso me acordé porque también me acordé de una cosa de humor y con La Negra hacíamos uno que también salió medio improvisado, pero que era uno que hacía dedo y lo levantaban, ¿cómo se llamaba? No sé, estaba claro, ¿cómo se llamaba? Pero, y lo levantaban y pedía un pendre, que le pongan el pendre, y hablaba con alguien. Y es como que levantaste a un loco. Y me acordé totalmente de eso. Bueno, levantaban a alguien en la ruta y yo hacía, sí, y a vos, no, que te gusta más hablar. Pará un poquitito, ¿no ves que me están hablando? Y le decía, y la otra me iba quedando, hasta que lo bajan, ¿entendés? Y era genial, porque siempre estaba con lo del pendre, y que le pongan un pendre, que apareció el pendre, que el pendre no sé qué tenía, pero hablaba con alguien. Y esto me hizo acordar, pero totalmente de eso. Muy fuerte, Beto, muy fuerte. Yo vi el otro, porque una cosa es que en un programa vos puedas tener una cosa, los ruidos, la cosa, ¿viste? Puedes molestar y que... Después vi otra que era, no sé, él estaba dando una canción y había unos chicos y uno lo filmaba. Sí. Y era exactamente lo mismo. Sí, sí. Pero no se dan cuenta que así no se puede tener una idea si hablan. Y no había toda la gente hablando, ni había mucho que... El otro día un movilero también lo sacó de quicio en la conferencia de prensa, y dice, ¿pueden dejar de hablar ahí? El pibe dice, bueno, estaba laburando, estoy diciendo, acá está Piley, miren, en conferencia de prensa. Pero es muy fuerte eso, porque decís, ¿cómo es, en realidad? Entonces, si legalmente hay algo que vos tenés que tener, un psicodiagnóstico para llegar a, no sé, a gobernar un país, ¿por qué no se puede hacer eso? No, no, no se hace. No se hace. ¿Por qué no se hace? Yo pensé que era obligatorio. No, no, no se hace, de hecho, algunos lo pidieron, dijeron, che, habría que hacer un psicofísico para ver si está en condiciones el candidato para que se presente. Pero qué medio lógico, porque si para un trabajo... ¿Trabajo cualquiera? Y un trabajo, no sé si cualquiera, pero hay trabajos que te hacen un psicofísico para ver cómo, si vas a rendir o no. Para gobernar un país tendría que ser mucho más estricto. Lo que pasa es que también... No lo pasa a nadie. No, claro, eso iba a decir, boludo. Se restringiría mucho la democracia. Y no pasa nada, no pasa nada. Estamos todos bastante piruchi, ¿no? Y claro, pero bueno, también nos dejaron. Sí, algunos más que otros. Acostumbrarnos a constantemente algo que no sabés qué va a pasar, una devaluación constante, a no saber qué hacer. Entonces, realmente es como decir, o me tranquilizo, o... Esto es así de estar loco. Tordo, mención a ver con la democracia. Estamos en 40 años y pensaba en esos años del paracultural lo que significaba esa apertura democrática, ¿no? Porque está bien, obviamente, digamos, eran actores y demás, pero había como un posicionamiento de la explosión de cierta liberación, ¿no? En todo eso. Sí, no, ahí eso fue como muy claro, porque nosotros trabajábamos en un sótano, el paracultural, todo, por eso era... Que aparece en la serie de Fito. Claro, pero bien, Ander, esa cosa era, los comienzos sobre todo, era la policía igual venía e interrumpía en mitad de un sótano. Entonces, y de repente eran... Estaban las gambas a laquillos que eran Verónica Ginás, que eran todos un grupo, eran los mechiles, bueno. Y nosotros no le dábamos pelotas, se seguía haciendo el show. Y venían y hacían como diciendo, uno ya sabía que estaba en democracia, ellos no. Entonces, pero constantemente había algo así. En la calle, toda la parte policial y todo, no estaba acostumbrada a esa democracia. No estaba, ni la quería, creo. Entonces... ¿Vos alguna vez te agarraste con algún cana o te peleaste? No, pero me acuerdo una vez que nosotros éramos chicos con mi hermano, estaba ahí, porque nosotros tendríamos 17, sí, justo, y íbamos a comprar mi tío, este que cumple el serano, en su casa hizo un gimnasio. Entonces, nos invitó, tenía persona, a que vayamos a hacer gimnasia ahí. Entonces, le dijimos, bueno, vamos a regalarle una pizza. Y compramos una de esas barras con la pizza. Y no fuimos del lugar, ni pedimos bolestas. Y nos paró la policía. Y mi hermano era bravo. Mi hermano, si hubiese quedado acá, no sé qué pasaba. Y me lo dijo, ¿y por qué? Y le digo, callate, porque yo le decía... Yo era más decirle, escúchame, la compramos... Y le dije, la compramos acá, si querés cruzo 9 de julio, le pido la boleta. Y le digo, vos no me contestés así, le decía el otro. Y no sé qué, y yo, ¿por qué no te puedo contestar? ¿Cuál es el problema? Le decía mi hermano, que yo no estoy haciendo nada malo. Vengo, a ver, sacá la... Y eran dos. Uno era... Y ven a uno que viene con un... Alto parla, con un... Un mafle. No. Un radiograbador. Un radiograbador. Un radiograbador. Otro lo manda a llamar y dice, vayan. Nos vieron que nosotros... Viste, nos vamos. Pero era eso. Nosotros, la libertad la queríamos. Yo la quise, desde el comienzo de mi vida, siempre viví con libertad. Viví con libertad de poder decir lo que me gustaba, lo que quería, pero con mi familia. Y poder ser como... Poder ser como... Pero desde chico, como que lo viví, mi cabeza también volaba mucho a cualquier lado. Entonces no me importaba lo que decían los demás. Y vos que viviste ese momento de falta de libertad, de chico, de adolescente, y que después viviste la aparición de la libertad ya como joven. ¿Qué sentís cuando hablan de libertad tipo como Milley y le ponen ese nombre a sus partidos? Por eso te digo. Está todo muy... Eso no es libertad. Vos agarrás la libertad o agarrás cualquier nombre para llegar a un fin que es ser candidato y poder hacer lo que quieras. Que eso es lo que les pasa a todos. Están confundidos. Tanto odio hay que se formó entre los partidos. Tengan razón o no tengan razón cada uno con los suyos. Tanto odio que los cegó a todos. Entonces nadie pudo... Como alguien que te dice vos sos una mierda, sos la peor persona que hay y cosas. Y después te necesito... Che, escúchame. Hacé tal... Bueno, dale, vení. No, no es tan fácil. Viste que ahora está la de cagar en el balde en el conurbano. Tienes que cagar en el balde en el conurbano. El otro día pusieron la edición entre cagar en el balde o tener cloacas. Claro, tal cual. Porque es una cosa como decir, bueno, voy y ya no tener... El que no vota por mí caga en el balde. Lo que trasunta es eso. Bueno, acá Beto tiene algo que vender. Protagoniza una obra de teatro que yo... Bueno, que vender. No hay tanto que vender, pero... Yo todavía me la debo, ¿sabés? Y... Para el colmo, ahora justo te vas. Sí, bueno, me voy de luna de miel cinco días. Después la veo. Cuando vuelvo la voy a ver porque ustedes la están poniendo todos los sábados y domingos. Ahora, desde noviembre empieza este sábado y domingo. Todos los sábados y domingos querían hacer el 19, el día de la salida. Yo dije, me pesó una barba. Es fin de semana largo encima. Es fin de semana largo con la cabeza en cualquier lado. No sé, me parece una locura. Al final, bueno, la sacamos. Hiciste bien en venir acá porque es una obra original de Máximo Gorky. Sí. Y viste que acá, bueno, nada, hay cierta posición izquierda. No, aparte, Máximo Gorky, que aparte la obra es genial porque tiene una adaptación de Felicita Camián que es con otros autores que hicieron que eso sea totalmente argentina y que es realmente, si la ves, por eso digo, yo creo que tuvo mucho éxito la obra porque es como una era mileí donde de golpe todo afuera es un caos y la gente se pone cascos y todo para poder ir a cambiar dólares. ¿Me vas a cambiar? ¿Me cambiás a mí? ¿Hacés tal cosa? En una locura donde muere el padre, está muriendo el marido de Baza que soy yo y nadie, todos están viendo por una miseria que es esa plata que queda mientras afuera es un caos que eso es muy importante el saber eso cuando vos hasta te pones mezquino cuando lo que está pasando es mucho peor. Y esta obra dice mucho cuando yo vi lo de Máximo Gorky Máximo Gorky es mucho más crudo y hay una película que es Baza que este personaje es terrible, terrible acá también pero acá yo le puse como todas las madres como que está luchando con tres estúpidos que tuvo de hijos que no sabe para nada y ella no quiere dar su herencia su parte de la plata a estos estúpidos que se van a derrochar todo el trabajo que hizo ella con ese moribundo que está ahora la hizo la fábrica está todo en decadencia entonces lucha por eso y termina una locura que no lo quiero decir pero es realmente un poco lo que nos está pasando que en cualquier momento puede estallar todo ¿viste? Bueno, claro la original transcurría antes de la revolución o durante los dos claro se hizo antes y después mira y él la continuó claro la obra que es bárbaro pero ahí es esa mujer que maneja todo y tenía muchos hijos pero ese tipo era como una bestia también la voy a reír a ver no sabés las ganas que tengo Beto la escuchamos acá en la tanda la otra vez y dije traigámoslo a Beto así convence a la gente a mí ya no me tiene que convencer a mí ya no me tiene que convencer está sábados y domingos en el Metropolitansura sí ahí en Corrientes frente a Garrín hay Corrientes 1343 teatro hermoso un complejo donde hay muchísima oferta cultural y nada entonces sábados y domingos el domingo de las elecciones no no pero después hasta fin de noviembre todos sábados y domingos perfecto vamos a estar ahí están Horacio Marazzi Anabella Basigalupo Javier Pedrezoli Mariano Sallavedra Andrea Nusenba un Darío Levi Viviana Vázquez Rita González y Diego Vázquez todos los grandes actores que están ahí acompañados en toda esa familia gracias Beto por venir te queremos loco Mándalo por audio Mándalo por audio 15 5 379 80 Mándalo por audio